¿Qué es el cat? Es que no se ve nada, que putada Es una colomines Y esta movida que pasa, que es típica de aquí o que? No, es que es la primera vez que veo Lo de calentar el queso en la chimena Se parte el culote Te lo juro Pep Que tío, que no había visto en la puta vida Laura, no tienes quesito Es que no me apetece tía, ya es que Está el culo de estar comiendo Tienes razón eh Está hasta las patas de estar comiendo Así tienes la ostia pero